Dos más para las llamadas reformas electorales. El Congreso ha aprobado la denominada Ley de la Curul Vacía. La iniciativa establece que los legisladores con sentencia firme por los delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos derivado de estos ilícitos, perderán su escaño y sus partidos no podrán reemplazarlos con sus accesitarios. Se cree que se va a sancionar al partido, pero esta es una medida que busca que el partido tiene que seleccionar a un candidato que no esté inmerso en eso. ¿Se castiga a la población que lo ha elegido? No es que la representación nacional es nacional, no es regional. El proyecto presentado por la vicepresidenta y congresista nacionalista Marisol Espinosa fue aprobado con 72 votos a favor, 17 en contra y solo una abstención. Se busca que las organizaciones políticas verifiquen los antecedentes de las personas que incluyen en su lista de candidatos al Parlamento. El Pleno ha aprobado también las reformas a la ley para evitar el llamado voto golondrino, es decir, aquellos que declaran un domicilio que no tienen, solo por interés electoral, pero también trasciende para otros casos. El voto perezoso, que es el que hacen muchos ciudadanos que no han cambiado su domicilio, y el voto interesado, que es el que yo lo pongo en este domicilio para que me dé facilidades para el seguro, para la atención médica, para el colegio de mis hijos. Desde su promulgación, el RENIE, que estará facultado para verificar la autenticidad de los domicilios, se dará un plazo de 60 días para que todos actualicemos nuestras direcciones ante ese organismo. Si pasado ese plazo, uno se muda o cambia de ubicación, tendrá 30 días para declararlo. Si no se cumple la norma, la multa será de 11 soles con 55 céntimos. El padrón electoral se cerrará a partir de ahora, cuando el presidente de la República convoque a elecciones.